Recuerda que el que tiene magia no necesita trucos Estamos en vivo directamente desde el sur profundo Sube con el catador DJ Joy Hay problemas Si tu no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Si tu no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Todavía me siento joven Ay para poderme ayudar Todavía me siento joven Ay para poderme ayudar Pero antes de yo irme Ven siéntate vamos a hablar Pero antes de yo irme Ven siéntate vamos a hablar Voy a contarte una cosa Que a nadie se le cuenta De una mujer que yo no tuve Y oye porque me dejó Porque no tenía dinero Y por eso no me siguió Porque no tenía dinero Y por eso no me siguió Pero pasaron los años Y mi destino cambió Dios comenzó a mirarme Ay la mala suerte Y la mala suerte alejó Los tiempos vinieron bueno Mira como son las cosas Hoy tu no tienes y tengo yo Mala fe Hoy tu no tienes y tengo yo Mala fe Anda pidiéndole a Dios El volverme a conseguir Anda pidiéndole a Dios El volverme a conseguir Pero conmigo fallaste Ay solo te sale sufrir Mala fe Solo te sale sufrir Mala fe De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó Voy Voy con otra Ese tiro no falló Mala fe Ese tiro no pegó Mala fe DJ Joy Estamos en vivo Directamente desde La Descubierta Esto se llama aquí Las Varías Hay problemas Que difícil es tener A medio tiempo un amor De locura pasión Viver juntos tú y yo El amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Viver juntos tú y yo El amanecer Amándote Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que cien años es un siglo Y pensar que la noche apareceré Te amaré con la prisa y el tiempo Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es de noche Amándote Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Si este es tan caliente aquí ¿Y por qué el agua sale tan fría? Hay problemas Chulo dale pal agua Dale pal agua chulo Y pensarán tomando Y probando la mar ¡Estás fría! ¡Si no! DJ Joey El Catador Que difícil es tener A medio tiempo Un amor de locura y pasión Viver juntos tú y yo Al amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Viver juntos tú y yo Al amanecer Amante Haciéndote el amor Amante Haciéndote el amor Un minuto se vuelve y me espera Sin pensar que cien años es un siglo Sin pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa y el tiempo Te amaré con la prisa y el tiempo Te amaré mi completa alegría Sin pensar que ya este no llego de día Voy con otra Amante Haciéndote el amor Amante Haciéndote el amor Por largo tiempo he guardado un secreto en mi corazón Por largo tiempo la he amado en silencio con todo mi amor Muchas veces he tratado de explicarle mi sentimiento Y luego cambio de tema por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he tratado de explicarle mi sentimiento Y luego cambio de tema por miedo a que me niegue su amor Cuando estoy frente a ella le abro y me tiemblan las piernas Siento un frío inmenso en el lado de mi cuerpo, calor Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he soñado tenerla rendida en mis brazos Muchas veces soñé que me daba su amor hasta el fin Y de pronto despierto y descubro que todo es un sueño y me siento morir Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Desahogar este amor que llevo en mi corazón Y decirle cuánto la quiero que me muero por ella Pisa, 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 hombre Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y sigue la cremosa Me dicen que Luis Miguel de la Marga viene pa' acá, vela Más mambo Estamos en vivo con El Catador Sur Profundo Directamente desde La Descubierta Estamos en Las Barías Bonito el ambiente, hombre Mi gente del sur Respeto y cariño Estamos en Bachata Voy con la Descabaré Con esas Con la Descabaré ¡Hay Problemas! Cada vez que yo te veo Quiero decirte, mami Que contigo empieza mi vida Y se termina sin ti No notas que ya no canto Como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tu no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no ves Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no ves Que mi melodía se acaba Tú no eres guapo, león DJ Joy ¡Hay Problemas! ¡Vámonos con otra! ¡Candado voy! Y sigue La guitarra que tiene mambo Oye como suena esa que anuncia Despacito me fui Enamorando de ti Pero tú no tuviste Compasión de mí ¿Será que tú no tienes corazón? ¡Ayú! Y si lo tienes Tienes que ser muy negro Y duro como una piedra Si hay Dios Duro como una piedra Si hay Dios Duro como una piedra Tú quieres vivir Tú quieres vivir A tu manera Pero tienes que comprender Que cuando encuentres Quien te quiera Debes conservar ese amor Y no quieres vivir Y no quieres vivir Como tú quieres Si hay Dios Quieres vivir Como tú quieres Si hay Dios Quieres vivir Como tú quieres Mami, pero que sabe El Combo de los Quince Está fría el agua Está fría Vuelva adentro En este mundo todos sabemos querer Pero poco sabemos amar A ti te entregué toda mi vida Dame con locura, te di todo lo que pude Y tú, sin piedad, me dejaste abandonado Si, ay Dios, me dejaste abandonado Si, ay Dios, me dejaste abandonado Si Dios sabe castigar Al que malo paga en la tierra A ti te tiene que dar Un castigo toda la vida entera Lo que te queda por vivir lo pasarás Dándote golpe en el pecho como una piedra Si, ay Dios Dándote golpe como una piedra Si, ay Dios Dándote golpe como una piedra Gracias a mí Nos ha dado un tour por aquí, por el sur Excelente Me gusta disfrutar bastante Bueno, un saludo para la gente fuerte de Londres Así que un saludo para mi gente de Londres Nadia Rodríguez También el papi, mi gente de Londres En contacto hoy con el catador DJ Joey Estamos en vivo, señores Me están pidiendo bachata de cabaret Vamos a poner eso entonces Directamente desde La Descubierta Desde La Descubierta Estamos en Las Barías En este momento Bachata de cabaret Por ahí DJ Joey El Catador Ya volvió La mujer que la miseria de mis brazos arrancó Ya volvió La que dijo que se iría A buscar un paraíso para vivir Ella y yo Ya volvió Por la forma en que se porta Parece que no se acuerda que hubo algo entre ella y yo Porque ya vino casada Llevo el marido a mi casa Y hasta me lo presentó Porque ya vino casada Llevo el marido a mi casa Y hasta me lo presentó Dinero, dinero El dinero se le sobra Es una rica señora Que la suerte le sonrió Yo estoy más pobre que antes Hoy yo mismo no me creo Que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido Y ni siquiera me dicen Si lo nuestro se acabó Está fría El dinero se le sobra Es una rica señora Que la suerte le sonrió Yo estoy más pobre que antes Hoy yo mismo no me creo Que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido Y ni siquiera me dicen Si lo nuestro se acabó Pero ayer Cumplió un año de casada Fue tan desconsiderada Que a su fiesta me invitó Ayer estuvimos brindando Por el bien del matrimonio Ella es su marido y yo No he podido ni tocarla El marido es muy atento Y no se aparta de su lado Él cree que yo soy su primo Al que ya siempre ha querido Como si fuera un hermano Porque aunque sabe mi nombre Solo me dice cuñado Y yo que la quiero tanto Estoy sufriendo amargada ¡Dame bachata, hombre! ¡Dame bachata, hombre! ¡Dame bachata, hombre! ¡Hay problemas! DJ Joy Fue mi vida en su querer Una locura Una locura Un capricho pasional Una tortuna Ella fue mía también En primavera Y al igual que a ti en el alma Me dejó ella De mi amigo mío sin parar Hasta ver si podemos borrar El veneno dulce que nos dio En este bar Que mientras más malas ellas son Más deseo de ganar beso Mientras más perversas ellas son Más difíciles se hacen de olvidar Fue agua de manantial De mi sequía Un traguito nada más Que mi agonía Ella fue mía también En primavera Y al igual que a ti en el alma Me dejó ella Vive amigo mío sin parar A saber si podemos borrar Esas son las que te gustan El veneno dulce que nos dio En este bar Que mientras más malas ellas son Más deseo de ganar beso Entre más verdeza y belleza son Más difíciles se hacen de olvidar Más difíciles se hacen de olvidar Más difíciles se hacen de olvidar Fue mi vida en su querer Una locura Un capricho pa' sonar Una tortura Ella fue mía también ¿Cuándo? En primavera Y al igual que a ti en el alma Me dejó ella Viví amigo mío sin parar Hasta ver si podemos borrar El veneno dulce que nos hundió En este bar Así son ellas Que mientras más malas ellas son Más deseos de ganar besar Que entre más perversas en ellas son Más difíciles se hacen de olvidar Son de cabare El caballos blancos no vuelve a volar Aunque ahora tenga un nuevo cariño En medio se llanto Guardarás suspiro Quisiera olvidar Pero no has podido Tendrás que llorar Soñando conmigo Tendrás que llorar Soñando conmigo Por el pequeñuelo Para que no tengan Que verte llorar Trata de olvidar Tu viejo cariño Y a ese mirivar Que ahora es tu marido Tendrás que besar Piñendo cariño Pero has de llorar Soñando conmigo Tendrás que llorar Soñando conmigo Por el pequeñuelo Sigue en los suspiros Porque ese pañuelo Es demasiado fino No dispensa el duelo De lo que has perdido Sigue en los recuerdos Soñando conmigo Tendrás que llorar Soñando conmigo Tendrás que llorar Soñando conmigo Para que no tengan Que verte llorar Trata de olvidar Tu viejo cariño Y a ese mirivar Que ahora es tu marido Tendrás que besar Fingiendo cariño Pero has de llorar Soñando conmigo Tendrás que llorar Soñando conmigo Tendrás que olvidar Tu viejo cariño Porque ese pañuelo Es demasiado fino No dispensa el duelo De lo que has perdido Sigue en los recuerdos Soñando conmigo Tendrás que llorar Voy para el agua Voy para el agua Soñando conmigo Tendrás que llorar Soñando conmigo Soñando conmigo Llora ¿Qué hace el ave Que perdió su nido Que perdió su nido Llora ¿Qué hace el ciego Que quisiera y no puede Ver al mundo brillar? ¿Qué hace el hambriento Que un verdugo le niega Un pedazo de pan? ¿Qué hace el bardo Que se va a su amada? Llora 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 ¿Qué hace el hijo Que se muere su madre? Llora ¿Qué hace el enfermo Que perdió la esperanza De volver a sanar? ¿Qué hace el hombre Si un tirano le mata Su fe y su libertad? ¿Qué sentirán aquellos Que ríe cuando miran A lo humilde caer? Lo escupen y lo humillan Y luego lo maltratan Peor que a un animal Eso es lo que no entiendo Que divino supremo Quisiera preguntar ¿Por qué tú lo permites Mis míos Si somos todos Del mismo material? Yo soy de carne y hueso Y llevo aquí en mi pecho También un corazón Que creo que la sangre Que corre por mis venas No es de otro color Yo culpo al ignorante Que olvida que su madre Lo tuvo con dolor O acaso es que se olvida Que Dios aquí por todos Su sangre derramó ¿Qué sentirán aquellos Que ríe cuando miran A lo humilde caer? Lo escupen y lo humillan Y luego lo maltratan Peor que a un animal Eso es lo que no entiendo Que al divino supremo Quisiera preguntar ¿Por qué tú lo permites Los míos si somos todos Los míos si somos todos Del mismo material? Yo soy de carne y hueso Y llevo aquí en mi pecho También un corazón Y creo que la sangre Que corre por mis venas No es de otro color Yo culpo al ignorante Que olvida que su madre Lo tuvo con dolor ¿O acaso es que se olvida Que Dios aquí por todos Su sangre derramó Bueno un saludo muy especial Para la gente fuerte De Tejada Muebles San Nicola Foran Row Los dueños del Bronx Se llaman Tejada Muebles El Catador Mami Marino contigo de nuevo Ay mami Que mujer tan chula La que yo tengo Que mujer tan chula La que yo tengo Que siempre me pagan Lo que yo me bebo Que siempre me pagan Lo que yo me bebo Ay mami Ay mami Si voy a la barra Tiene una botella Voy a la barra Tiene una botella Si yo no la pago Me la paga ella Si yo no la pago Me la paga ella Ay mami Ay mami Ay mami Ay mami Espero que vuelva De verdad me quiere Espero que vuelva De verdad me quiere Para que me sobe A donde me duele Para que me sobe A donde me duele Ay mami 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 A ver si es la noche Se la mitad grito A ver si es la noche Se la mitad grito Para que le cante Con el quejadito, para que le cante, con el quejadito Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Yo te quiero mucho, ni no se te grita, yo te quiero mucho, ni no se te grita Nunca te me vayas, llégale la vida, nunca te me vayas, llégale la vida Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Bueno, un saludo muy especial para la gente fuerte de Pau Oro Donde encuentras todo lo exclusivo que andas buscando Pau Oro Boutique, ropa para damas y caballero Un poco más de exclusividad en ropa femenina Solo para mujeres del buen gusto Pau Oro, estamos ubicados en la 881 East Raymond Avenue, Bronx, New York Pau Oro DJ Joy ¡Suscríbete al canal! Que dolor, que desesperación, que angustia, que traición me hizo esa mujer Y no sé ahora en quién creer, con un hombre tan feo me engañó esa mujer Yo que todo se lo di, y que en ella ya le creí, me convertí en su esclavo, mira como me pagó Traicionera, 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 cuando se entere la gente Traicionera, 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 mira como me pagaste Pobre de ti Pobre de ti Pobre de ti Que dolor, que desesperación, que angustia, y que traición me hizo esa mujer Y no sé Y no sé ahora en quién creer, con un hombre tan feo me engañó esa mujer Y no sé ahora en quién creer, con un hombre tan feo me engañó esa mujer Traicionera, 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 mira como me pagaste Traicionera, traicionera, cuando se entere la gente pobre de ti Con un saludo muy especial para los peluqueros que cortan el pelo en el aire La gente fuerte de Chiqui Barbershop Atención, mi gente de Chiqui Barbershop en la 1584 de San Nicolás, Washington Heights Ahí están ellos, Chiqui Barbershop es el mejor lugar para tratar tu belleza Chiqui Barbershop, profesionales en San Nicolás, se llaman Chiqui Barbershop Son mío, los peluqueros que cortan el pelo en el aire Ay, amor, yo sé bien que tú me quieres Que me lo han dicho tus ojos, tu pensamiento y mi corazón Ya sé también que tú tienes otro cariño Ay, y por eso me desmerecía mi amor Y con esta me despido de ti, me despido de ti, me despido de ti, me despido de ti, me despido Quisiera saber si es un orgullo Porque tú sabes que mi amor siempre ha sido tuyo Entonces, ¿por qué duda de mí? No soy feliz, si las estrellas alumbraran de noche y de día Yo supiera si es verdad que tú me querías Porque sin ti, no soy feliz No soy feliz, no soy feliz También, no soy feliz, no soy feliz También que tú tienes otro cariño Ay, y por eso me desmerecía mi amor Y por eso me despido de ti, me despido de ti, me despido de ti, me despido de ti, me despido Quisiera saber si es un orgullo Porque tú sabes que mi amor siempre ha sido tuyo Entonces, ¿por qué duda de mí? Si las estrellas alumbraran de noche y de día Yo supiera si es verdad que tú me querías Porque sin ti No soy feliz 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 Seguimos activos en el sur profundo En esta oportunidad nos transportamos a Boca de Cachón Jimaní Adiós Salud, salud, salud Hay problemas En Santa Clara nací En Higüey, la tierra mía Allí es donde nace el sol Y llega primero el día Allí es donde nace el sol Y llega primero el día Aunque siempre fue mi pobre Siempre fui un tipo decente Voté cada cuatro años Pa' subir a un presidente Voté cada cuatro años Pa' subir a un presidente Pero allí a los campesinos No iba de mal en peor Tuve que irme pa'l pueblo Huyendo a la situación Tuve que irme pa'l pueblo Huyendo a la situación Me acuerdo de aquello tiempo Que yo tuve que emigrar Y vine a pasar trabajo Pa' acá pa' la capital Y vine a pasar trabajo Pa' acá pa' la capital Me acuerdo que en esos tiempos En la ignorancia vivía Mira usted que confundir Guachimán con policía Mira usted que confundir Guachimán con policía Por sopecha en Guachimán El primer día me hizo preso ¿Y para qué me soltara? Tuve que darle cien pesos ¿Y para qué me soltara? Tuve que darle cien pesos Una noche por la muerte Que orgulloso me sentía Había más de mil mujeres Que todas querían ser mías Había más de mil mujeres Que todas querían ser mías Yo quería tener un espejo Para mirarme en la cara Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá Música Mambo, mambo, mambo DJ Una noche, otra suerte Que orgulloso me sentía Había más de mil mujeres Que todas querían ser mías Yo quería tener un espejo Para mirarme en la cara Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá ¿O sería que estaban ciegas? Las mujeres y bollanas Un macho que gusta tanto Y dejaron que me marchara Un macho que gusta tanto Y dejaron que me marchara Sé que se van a reír Pero eso a mí no me apura Cuando la limos no es grande Señores del santo duda Cuando la limos no es grande Señores del santo duda Como si fuera un majinbe Todas juntas me abrazaban Cuando yo llegué a conocer Que sorpresa me llevaba El dinero que tenía En el bolsillo no estaba El dinero que tenía En el bolsillo no estaba Y yo que tanto creía Que yo creía que los machos Síguelo catador El dinero que tenía No le bajes catador Ahí no DJ Joy No ha visto en la vida La que siempre ha sido Mi mejor amiga De toda mi vida Me junto a su alma Dile que la quiero Dile que me muero Que no quiero vida Me junto a su alma Dile que la quiero Dile que me muero Que no quiero vida Como yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Mi amor para mí es una estrella Que alumbra mi vida Lucero de la madrugada Que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz Que alumbra de la alma DJ Joy Y por ser tan linda Por ser tan bonita Por eso es que yo Pues la quiero mía Y por ser tan linda Por ser tan bonita Por eso es que yo Pues la quiero mía Ya no quiero vida Sin ella no vivo Como yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Tu amor para mí es una estrella Que alumbra mi vida Lucero de la madrugada Que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz Cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma Dile que la quiero Cuéntale de mi alma Que no quiero vida Cuéntale de mi alma Que me estoy muriendo Cuéntale de mi alma Como yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Tu amor para mí es una estrella Que alumbra mi vida Lucero de la madrugada Que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz Cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma Cuéntale, cuéntale hombre Cuéntale de mi alma Dile que te muerto Cuéntale de mi alma Que no quiero vida Cuéntale de mi alma Vámonos con un bachatero De aquí del sur, hombre Cuéntale de mi alma Me voy con Ramor Cordero Hay problemas DJ Joy No sé hablar lindas palabras Amor, si crees que te miento No sé hablar lindas palabras Amor, si crees que te miento Fíjate bien en mis ojos Y verás mis sentimientos Por tu amor yo doy la vida Cuando se llega el momento Y quiero darte una tormenta De amor que yo llevo dentro Le dicen el hombre araña El hombre araña Hay quien te haga temblar Diciendo lindas palabras Hay quien te lleve canciones Y rosas a tu ventana Pero el verdadero amor Solo Se lleva en el alma Voy a besar tu boquita Cállate, no digas nada Porque cuando no hay amor De que sirven las palabras Pero si existe el amor Basta con una mirada Una mirada me dice Que tú estás enamorada Una mirada me dice Que tú estás enamorada Lo declara claramente Aunque no digas palabras La rosa dan su perfume Y nunca te dicen nada El amor es una fuerza Que puede mover montañas Yo me siento tan feliz Tan solo con tu mirada No tengo que ser poeta Muchachita enamorada Muchachita enamorada Basta con darte mi amor Gente erita en cuerpo y alma Callado también los peces Aman su hembra en el agua Porque cuando no hay amor De que sirven las palabras Pero si existe el amor Basta con una mirada De que sirven palabritas Cuando no salen del alma Tampoco sirven canciones Sin mi negra en la ventana Tampoco sirven canciones Sin mi negra en la ventana Son bachatas clásicas en vivo Directamente desde el sur profundo Sigo bachata de cabaret Saludos para toda mi gente del sur Cariño y respeto, gracias Por todo el cariño y por el apoyo Que le brindan a este servidor El catador DJ Joy Mi gente del sur Sur profundo En esta oportunidad en vivo Desde Boca de Cachón El catador DJ Joy Hay problemas Música 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 Cuando se va el amor Música Que desesperación Cuando muere el cariño Se nos enferma el alma Lloramos como un niño Desesperado y triste Música Música Con el alma destrozada Sin amor, sin amor Como yo, sin amor Música Lloramos como un niño Desesperado y triste Mas si se encuentra solo Sin consuelo de nadie Como yo, como yo Sin amor Como yo, sin amor Yo no tengo quien me quiera Vivo la vida amada Caminando voy sin rumbo Con el alma destrozada Sin amor, sin amor Como yo, sin amor El combo de los 15 DJ Joy Por ti Por ti, yo pierdo la vida Por ti Yo vivo sufriendo Por ti siempre estoy sintiendo Lo que por nadie Lo que por nadie he sentido Yo quiero Que tú me digas Lo que vas a hacer conmigo Lo que vas a hacer conmigo Lo que vas a dejar morir Por vas a hacer conmigo Por vas a dar tu cariño Yo no encuentro el camino Cuando salgo de tu casa Porque tú eres la muchacha Que a mí me tiene perdido Si quieres que sea tu amigo Yo quiero que sea tu amor Yo quiero que me lo digas Porque ya estás decidida Por ti decidido estoy A comprometer mi vida Y a morirme Y a morirme por tu amor Por tu amor Pierdo la vida La gloria Sé que perderla Yo comprometo mi vida Solo por tenerla Ella Yo comprometo mi vida Solo por tenerla Ella Ella Yo comprometo mi vida Solo por tenerla Ella DJ Joy El Catador En la puerta De un palacio Un niño Aquí lloraba Tengo hambre Siento frío Tenga usted Piedad de mí Fue una noche De un invierno Y la lluvia Maltrataba A su débil Cuerpecito Como huérfanos Al fin Esta noche Para hombre Y por eso Te aconsejo Y abandoné Ya esa puerta Porque nada Nada te darán Toma niño Esta limosna Todo el mundo Te la niega Toma niño Esta moneda Que te sirve Para Un pedazo Un pedazo De pan duro Masticado Amargamente Un anciano Que sabía La manera De pedir Y al mirar Y al mirar Al pobre niño Se le mueve La conciencia Fue un anciano De experiencia Y también Le dice así Nunca pida Tu limosna Donde reina La alegría Que la gente Que está alegre Se olvida Se olvida Del dolor En la puerta De la iglesia Y en lo triste Cementerio Siempre Si hay Un alma Noble Y un Un pedazo Corazón Nunca pida Tu limosna Donde reina La alegría Que la gente Que está alegre Se olvida Del dolor En la puerta De la iglesia Y en lo triste Cementerio Siempre Si hay Un alma Noble Y un Piadoso Corazón El Ganador Ya no me importa Nada Ya no te necesito Ni te quiero Yo hablar Ya no me importa Nada He logrado Echarte De mi corazón Todo acabo Ya no te quiero Siento ganas De llorar Siendo el amor Tan solo eso No me vuelvo A enamorar Hoy todo el mundo Ríe Todo el mundo Canta Mientras sufro Yo Ya no me importa Nada Pero nunca Nunca Te podré Olvidar Todo acabo Ya no te quiero Siento ganas De llorar Siento el amor Tan solo eso No me vuelvo A enamorar Hoy todo el mundo Ríe Todo el mundo Canta Mientras sufro Soy yo Ya no me importa Nada Pero nunca Nunca Te podré Olvidar Te podré Olvidar Te podré Olvidar DJ Joey El Catador Abrr Ed Padre Gracias.